Habiéndose aprobado en general la reforma parcial de la Constitución en forma nominal, habiéndose tratado en particular y aprobado en particular todos los artículos que se han propuesto para la reforma parcial de la Constitución y leído el texto ordenado y las normas transitorias, queda aprobada la reforma parcial de la Constitución de la provincia. Ponemos a consideración del cuerpo el texto ordenado y las normas transitorias. Ha aprobado por unanimidad. Quedando aprobado entonces el texto ordenado y las normas transitorias, queda aprobada la reforma de la Constitución. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos